Este trabajo de un convenio que vamos a hacer ahora va a marcar, queremos que marque un antes y un después en la sinestralidad y que la gente realmente tome conciencia que no es un angelito lo que estamos viendo, sino es una familia que está detrás de ese cartel y más de 100 carteles que haya puesto en todo el camino de San Juan, los caminos de San Juan, entonces bueno, para nosotros es muy importante hoy día. La firma del convenio es un convenio de colaboración mutua y las cosas, como dice Guillermo, van a cambiar, tienen que cambiar. Cuando nos unimos a instituciones como la de ellos y la nuestra, es justamente para lograr un cambio fundamentalmente en la prevención. Nosotros pasan por acá muchísimos jóvenes que sacan la licencia de conducir por primera vez. Ustedes escucharon a Carlos Romero también decir que la mayor parte de los accidentes ahora están adelante los jóvenes. Entonces, es claro que saben lo que hay que hacer, saben cómo se debe hacer porque aquí demuestran que saben. El problema es que no se comportan como corresponde. Entonces, si sumamos el esfuerzo de una institución como la de ellos, una institución como la nuestra, donde ellos puedan explicarle a los chicos dentro de nuestros cursos de seguridad vial lo que se siente, lo que pasa en la familia, lo que pasa en el entorno, cuando ocurren este tipo de accidentes, ya sea en el propio o cuando lo provocan en un tercero, creo que eso va a ser muy importante para cambiar la concientización. Porque, insisto, no es un tema de conocimiento, es un tema cultural, es un tema de conciencia, concientización. Y unidos creo que podemos lograr y atacar ese flagelo desde ese lugar más que desde el conocimiento. Entonces, ¿se agregarán a la escuela vial, se agregarán las vivencias de estas cosas? Totalmente, se van a agregar las vivencias, se van a agregar el conocimiento, porque ellos también han estudiado el cómo. No es solamente transmitir lo que sintieron, sino el cómo que ellos creen que esto no tiene que volver a pasar y que lo que hay que hacer. Sumado al conocimiento, sumado a la parte psicológica de nuestros profesionales, porque también hemos puesto psicólogos en esto, neurólogos, otros profesionales que van a trabajar con nosotros y con ellos para lograr este cambio en la concientización vial.